Más de 10.000 andaluces recurrieron al servicio de atención a las víctimas de Andalucía el pasado año. 1.500 eran de la provincia malagueña. En la capital se han reunido esta mañana los representantes de las nueve delegaciones del servicio, uno por cada provincia y otro por el campo de Gibraltar. El encuentro ha servido para intentar mejorar los procesos de recogida de información y la modificación de los protocolos de mejora de atención a las víctimas de violencia de género y especialmente de los menores. Creo que corresponde también y creo que es importante destacar la importancia de la labor que realiza el servicio de atención a las víctimas de Málaga. Recordar que es un servicio público, gratuito y universal y que además presta una asistencia integral a las víctimas tanto desde el ámbito jurídico, psicológico y social. Con este servicio se acompaña a las víctimas durante todo el proceso y por lo tanto se le evita que tengan que pasar por distintas instituciones con las que deben entrar en contacto para la resolución de sus problemas y que esto suponga una carga adicional a la que ya de por sí provoca el delito en sí mismo y evitar por tanto la victimización secundaria que pueden tener las víctimas. Y no solo vamos a dar difusión y vamos a intentar aumentar el conocimiento de la ciudadanía acerca de este servicio, sino que vamos a intentar mejorar todos los procesos que desde él se realizan. Como vosotros sabéis, al servicio de asistencia a víctimas no solo acuden víctimas de violencia de género, sino que también acuden víctimas de violencia doméstica, víctimas de agresiones sexuales, víctimas del terrorismo, víctimas de toda clase de personas que son víctimas de cualquier delito. Es verdad que es un porcentaje muy alto, cerca del 80% son mujeres, con lo cual la campaña de difusión va en el sentido de que la ciudadanía conozca que no es un servicio solo y exclusivamente orientado hacia las mujeres, sino que también hacia los hombres, a cualquier persona víctima de cualquier delito. Entre las personas atendidas en Andalucía destacan casi 300 casos de violencia de género, 55 por violencia doméstica y más de 235 órdenes de protección notificadas.